¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bienvenido santo! ¡Abre! ¡Bienvenido santo! ¡Y en el camino con el momento a él! ¡Vive donde la pido de la paz! ¡Era su reacción! ¡Las arenas y los libreros! ¡Y en el que viene! ¡Ven a tocar el historiador! ¡Y en el que viene! 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 ¡Oh! ¡Esperanza de la guerra! ¡Bienvenido santo! ¡Cuando el sueño se devolví la continuidad! ¡Seamos como los que sueñan! ¡Con el sueño se devolví la continuidad! ¡Seamos como los que sueñan! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!